Estimados amigos, muy buenas noches Que tal chicos, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien en sus hogares Hoy se cumplen 34 años de lanzamiento discográfico del disco Doble Vida De la banda argentina Soda Estéreo Y bueno, hoy día vamos a hablar de la historia del tema La Ciudad de la Furia Pues bien, cuando Cerati tenía entre 13 y 14 años Él empezó a escribir canciones y enviaba por casas antiguas noves que tenía Y hasta que, no fue hasta el año 88 Que decidió empezar a escribir la canción ya dentro de su estéreo A reescribir estas letras y cambiarlas por la letra que todos conocen El videoclip de la canción se realizó mayormente en la discoteca En la discoteca, no sé, en las partes internas obviamente Y bueno, hoy mucha gente que visita este local Incluso, hasta incluso visitan el edificio Erigoy Donde también está Erigoy, mejor dicho Donde se tomó la foto de la portada principal del disco Doble Vida Y bueno, y en el 2007 para el 20 de septiembre La banda decidió anunciar su reunión en dicha discoteca Donde tocaron dos temas Sobre la televisión y la suerte de la furia Solamente los dos integrantes Y frente a todos los periodistas latinoamericanos Y luego una conferencia de una hora y media Así que, bueno Esa es un poquito la historia De lo que viene a ser Cómo se llevó a cabo los hechos Y bueno Y la canción en sí trata sobre un hombre que vuela Y muchas otras cosas más Sobre, obviamente, la ciudad de la furia Que habla de Argentina En esa época habían cosas muy feas Y bueno, por eso la canción habla de eso Y bueno Y el videoclip se llevó Lo realizó Alfredo Lois Que fue el director de arte de su estereo Gracias